Dio que madafuga, mala contra, el bufo si ladro, tropa con la puta droga, aquí nada Nada cambiará, nada cambiará, nada cambiará, aunque la felicidad culiada se me queda atrás Mi alma embola, como si me hablara, desespera, ya no quiere guerra, ahora pide paz Nada cambiará, aunque la felicidad culiada se me queda atrás Mi alma embola, como si me hablara, desespera, ya no quiere guerra, ahora pide paz Ya no quiere guerra, ahora pide paz, cicatriza su herida, no quiere recordar jamás No quiere llorar, me pide volar y reflexionar Me pide amor y yo me río sorprendido No quiere ver a crío del rencor escondido Se aprende cosas y ya va tanta y aprendido Hiciste amigo del micrófono y no hay cariño perdido Se fusionaron y salió este flow de bio No botes más tus lágrimas, quiero cambiar Pero te lo digo como un borracho que dice que deja de tomar Me frustro siempre que busco mi felicidad Bufo pa' rapear tu cualidad El cirujano que le inyecta a los temas la cuota de maldad Bombo caja y esta letra enreda con máscara Conozco igual tu identidad Rapeo pa' de ser máscara tu falsedad Y aunque ella me critique, no me subestime Yo sé lo que mi alma da Soy yo, el del corazón de piedra Ya no quiere guerra, ahora pide paz Cicatriza su herida, no quiere recordar jamás No quiere llorar, me pide volar Y reflexionar Nada cambiará Aunque la felicidad culiada se me queda ya Mi alma embolada como si me hablara desesperada Ya no quiere guerra, ahora pide paz Ya no quiere guerra, ahora pide paz Ya, ya, ya no quiere guerra, ahora pide paz Ya, ya no quiere guerra, ahora pide paz El bufo in the house, man Ya no quiere guerra, ahora pide paz Ya no quiere guerra, ahora pide paz